Papi, el hombre se cansó de que lo regañaran tanto que se puso para aprender a ser un hombre de su comportamiento. El manito era un varón. El manito no le gustaba ni mentir mucho porque cuando yo lo mandaba a meterle una mentira, siempre me miraba raro. Yo me daba cuenta que él no estaba de acuerdo con lo que yo lo estaba mandando a hacer, pero aún así él estaba dispuesto a hacerlo hasta que aprendió a hacerlo a su manera. Y quedaba mejor que como yo lo mandaba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque bajaba con la verdad, aunque yo no me daba cuenta. ¿Qué tipo, mano? Yo creo que el hombre era tan cabrón que por eso fue que tú te lo quisiste llevar por eso, porque tú estabas viendo que... Que mi hermanito iba a tener problemas en este mundo falso. Pacho, mi hermanito era cabrón. Es cabrón. Yo siempre veía a Justin como un chamaquito destructor, porque Justin tenía la virtud de destruir literalmente todo lo que tocaba, decía yo. Porque era salvaje. Mi hermano era... Pero era súper agradecido de todo lo que tenía, de todo lo que podía disfrutar. Cuando él, cuando él se enteró del miedo que yo tenía que mi hermano cogiera malos pasos... Y algún él me dijo, Vi, yo nunca voy a hacer lo mal hecho porque... ¿Qué cosa yo no quiero que tú no me des? ¿Sabes? Todo lo que yo quiera, tú me lo has dado. ¿Por qué yo tengo que hacer lo mal hecho cuando yo te tengo a ti? Y una vez él me dijo eso, yo dije, Coño, Dios. Manténle esa energía al tipo, ¿entiendes? Manténle esa energía al tipo. Manténle esa energía al tipo. Y es lo que yo digo, esto es una derrota para mí. Pero es una victoria para el cielo. Porque yo sé que cada vez que llega alguien bueno, el cielo celebra. Ayer le di gracias a Dios hasta por el momento más triste de mi vida. ¿Por qué? Porque él quiso que pasara. Quítale todo ese sufrimiento a mi mamá y mándamelo a mí. Yo no quiero más nada. Oíste, yo no quiero más nada. Yo creo que quiero que toda persona que vaya a sufrir, que esté delicada de salud, que no lo haga, mándalo con de mí. Yo estoy delicado también, pero yo soy más joven. No, yo lo que también le doy gracias a papá Dios, porque papá Dios me lo dejó gozar por 21 años. Me lo prestaste, me lo prestó por 21 años. Yo no quería verlo. Después de... La última vez que nosotros hablamos, él estando en vida, él se estaba riendo. Y cuando nosotros nos despedimos, él tenía una sonrisa bien cabrón, ¿entiendes? Como él siempre se estaba riendo, mi hermano siempre se estaba riendo. Y yo he visto tantos, he visto tanta gente muerta, estos muertos que no se han ido de la mejor manera. Y cuando tú ves esa caja, tú ves ese ataúd, tú ves un cuerpo triste. Y yo no quería verle esa imagen de mi hermano, yo quería conservarlo con la sonrisa que yo lo vi por última vez. Pero cuando el ataúd de mi hermano llegó a mi casa, yo sentí una voz que me dijo, brother, tú no me vas a despedir. Y teniendo los ojos abiertos, yo pude ver a mi hermano con otra sonrisa, diciéndome, brother, ven a verme. Y yo lo fui a ver. ¿Y sabes qué? A mi hermano le faltaba bien poco para sonreír dentro de ese ataúd también. A mi hermano le faltaba bien poco para sonreír dentro de ese ataúd también. No he visto lindo en mi vida. Que cuando yo lo vi, lo primero que me salió es decirle, brother, qué lindo tú estás. Y estaba tan lindo de que no borraste la sonrisa que yo aún tengo de ti. Veo más tu sonrisa que cuando estabas así serio, porque estabas serio, pero tú no estabas molesto. Me gustaría, antes de irme, me gustaría ver hablar con la con la persona de mi hermano. Porque yo sé que hay millones, miles, cientos de personas con rencor. Yo nunca le he visto, yo no sé quién es. Yo lo que sé que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo. Porque el alcoholismo es una enfermedad. Y yo sufría de esa enfermedad. Sí, los que me conocen a mí saben. Y ustedes saben los accidentes. Muchos los pueden saber. Muchos salieron en las noticias. Muchos. Sí, porque todo lo negativo mío sale en la prensa. es como que la noticia que les encanta dar cuando yo he cometido errores o cuando yo estoy abajo. Eso es lo que corre. Pero está bien. Gracias a Dios por eso también. Porque por lo menos estamos. No hay que preocuparme cuando no se diga nada. Esa persona que ese 21 de noviembre, 21 de noviembre entró por ese carril en vía contraria es una persona enferma. Que repito, con gracias. 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 Gracias.